Debilitado a tormenta tropical tras haber tocado tierra en Carolina del Norte y dejado al menos un muerto, Isaías llega este martes con fuertes vientos y lluvias como también posibilidad de tornados a Pensilvania y Nueva York. Sus vientos máximos sostenidos se han reducido a 65 millas por hora, unos 100 kilómetros que irán aminorando a medida que avance hacia el noreste. Se trata del segundo huracán de la temporada en la cuenca atlántica que ya pasó por las islas de Sotavento, Puerto Rico, República Dominicana, Las Bahamas y Florida y puede llegar tan al norte como Canadá esta noche aunque debilitado. A las 14 hora local Isaías estaba a unos 105 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York y se movía en dirección norte-noreste a 40 millas por hora, unos 65 kilómetros. La tormenta avanza cerca de la costa este y luego debilitada cruzará la parte nororiental del país. Para esta noche mañana por la mañana será ya un sistema post-tropical de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes. Los riesgos para tierra de Isaías van desde lluvias copiosas, inundaciones repentinas por la subida del nivel del mar a causa de la combinación de la marejada ciclónica con la marea, fuertes vientos, corrientes y tornados.